Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Felipe Villegas y hoy vamos a explorar Valparaíso, Chile. Valparaíso se encuentra ubicado a 1 hora y 30 minutos en bus desde Santiago de Chile. El auge de esta ciudad se dio con la construcción de su puerto marítimo, siendo el más importante de Chile y uno de los más importantes del Pacífico Sur. En julio del 2003, Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad según la Unesco. Sin duda es un destino que vale la pena visitar. Te recomiendo dedicar al menos dos días completos para recorrerlo. Uno de los planes que te puedo sugerir es el de tomar uno de los free walking tours ofrecidos por una compañía llamada Tours for Tips. De esta forma podrás conocer la ciudad un poco mejor sin tener que pagar por un guía costoso. También te recomiendo visitar La Sebastiana, Casa Museo de Pablo Neruda. Montarte en el funicular o ascensor, transporte típico de Valpo. Visitar la plaza de mercado en donde apreciarías cómo interactúan los locales en el día a día. Y explorar los distintos cerros que hacen de esta ciudad un lugar icónico de Chile. Y si te gustó este capítulo no olvides darle click a ese botón de ahí abajo de suscribir, dale like, comenta si sientes que tienes que comentar, comparte si tienes que compartirlo. Pero no te olvides de seguir pendiente de estas aventuras. Mi nombre es Felipe Villegas, encuéntrame en Instagram como BackpackingLovier también. Y nos vemos en un próximo episodio. Muchísimas gracias. Un abrazo.